El Tiempo en JAX Hola, hoy tendremos un día caliente con un 100% en la probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estará en los 84 grados. Para esta noche tendremos cielos nublados con la temperatura mínima cerca de los 75 grados. Mañana nos espera un día parcialmente nublado. La temperatura máxima estará en los 85 grados. Soy su amiga Laura Vargas, deseándote un buen día y una excelente tarde. ¡Gracias!